Sagrado Corazón de Jesús La Iglesia Universal celebra hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús por pedido explícito del mismo Cristo, revelado de forma particular a Santa Margarita María de Alacoque. El Papa San Juan Pablo II señaló que esta fiesta recuerda el misterio del amor que Dios alberga por los hombres de todos los tiempos. Jesús le dijo a Santa María Margarita, Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus Christi se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares, dijo el Señor a Santa Margarita en junio de 1675 para después establecerle unas promesas. También te prometo que mi corazón se dilatará para expresir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Santa Margarita de Alacoque, asistida por la guía del jesuita San Claudio de la Colombiere, su director espiritual, sería la gran difusora de los mensajes del Sagrado Corazón de Jesús a la humanidad. El beato Pío IX, en el año 1856, fue quien estableció de manera oficial la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús para toda la iglesia. En el año 1899, el Papa León XIII publicó la encíclica Anum Sacrum sobre la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, acto que se llevaría a cabo ese mismo año. Asimismo, Pío XI, en 1928, escribe la Miserentissimus Redentor, encíclica que versa sobre la reparación que todos debemos al Sagrado Corazón, mientras que su sucesor Pío XII publica en 1956 la encíclica Auretis Aquas, en referencia al culto al Sagrado Corazón. San Juan Pablo II estableció que en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se realice la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Muchos grupos, movimientos, órdenes y congregaciones religiosas, desde antiguo, se han puesto bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. En Roma se encuentra la Basílica del Sacro Cuore, Sagrado Corazón, cuya construcción fue encargada a San Juan Bosco por el Papa León XIII, proyecto logrado con las donaciones de los fieles devotos de varios países. Hace más de tres siglos, Cristo se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le transmitió una serie de revelaciones, como las doce promesas que iba a conceder a los que se consagraran a su Sagrado Corazón. Santa Margarita relató que ella estaba rezando delante del Santísimo Sacramento cuando por primera vez el Señor le comunicó los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Luego, en una segunda revelación, la santa contó que Jesús le comunicó el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición, en el que los precipita Satanás en gran número y empezó a compartirle las doce promesas que haría a sus devotos. La primera, a las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. La segunda, daré la paz a las familias. La tercera, las consolaré en todas sus aflicciones. La cuarta, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. La quinta, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. La sexta, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. La séptima, las almas tibias se harán fervorosas. La octava, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. La novena, bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. La décima, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empernidos. La décima primera, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. La decimosegunda, a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Pero también se deben cumplir con tres condiciones para obtener las gracias prometidas por el sagrado corazón de Jesús. La primera, recibir sin interrupción la sagrada comunión durante nueve primeros viernes consecutivos. La segunda, tener la intención de honrar al sagrado corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Y la tercera, ofrecer cada sagrado comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios los bendiga. Dios los bendiga.